Buenas Nakamas, en este vídeo os voy a presentar una serie de misterios que todavía no se han resuelto en One Piece, a cada uno de estos misterios le dedicaré un análisis y una teoría en los próximos vídeos de mi canal. Comencemos. Número 1. El Dr. Vegapunk. La primera vez que se menciona a este personaje es en la saga de Cocodrilo y Baroque Works, y hasta ahora no ha aparecido, pese a que sabemos bastantes cosas sobre este enigmático personaje aún no ha aparecido en la serie, ha aparecido parte de su silueta pero su cara permanece en las sombras. Tampoco sabemos que rol tendrá en la serie ya que quizás pudiese ayudar a los Mugiwaras pese a trabajar para la marina, recordemos que él aceptó insertar en Kuma la última misión de proteger el barco de Luffy. Sobre él conocemos su gran inteligencia, que supera en 500 años a la del resto de las personas, sabemos que es él quien crea a los pacifistas y convirtió en un cíborga Kuma, también que estudia las Akumanomi, y que consiguió que objetos adquiriesen habilidades de fruta del diablo como el cañón que comió la Inuinunomi y se transformó en perro. Número 2. Los Phoneglyphs. Este misterio también lleva mucho tiempo presente en la serie, los Phoneglyphs son rocas indestructibles que cuentan la historia del mundo y pueden poseer planos para revivir armas ancestrales. Estas rocas están escritas en un idioma muy extraño que pocos conocen, como Nico Robin, el gobierno prohibió hace décadas que se descifraran para poder mantener ocultas las armas ancestrales. Este misterio está íntimamente ligado con Robin pues es ella quien en un futuro podría descifrar el contenido de estos, y a Goldie Roger puesto que él conocía el extraño idioma de los Phoneglyphs y además sabía escribir en ese idioma. Número 3. Kaido, Big Man y Shanks. Aún no se nos ha mostrado el poder de estos Junkous, no sabemos si algunos de ellos tendrán fruta o hasta qué nivel podría llegar su fuerza ya que son los piratas más poderosos del mundo. Uno solo de ellos es tan poderoso como toda la marina, y controlan muchas islas y territorios a la vez gracias a tener muchos subordinados, quien sabe todo lo que nos falta por descubrir de estos personajes. Número 4. El Noah. Noah, es un barco gigantesco que se encontraba cerca de la isla Yoyin, el objetivo de este barco es un gran misterio, pero por lo que sabemos un hombre llamado Joy Boy se lo regaló a los habitantes de la isla y les advirtió que el barco debía estar en el fondo del océano hasta llegado un momento preciso. Aún no sabemos quién era Joy Boy, ese es otro misterio, pero su nombre apareció en el foneglif que de Joe Robin en la isla Yoyin. Como ya he dicho la misión de este gigantesco barco, de tamaño parecido al de la isla en la que reside es un misterio. Número 5. La Premonición de Shirley. Shirley es la hermana pequeña de Arlong, se encontraba en la isla Yoyin cuando los Mugiwaras llegaron, ella tuvo una extraña predicción sobre que una persona con un sombrero de paja destruiría la isla. Lo curioso es que sus premoniciones siempre se han cumplido desde que de niña predijo incluso la llegada de la gran era pirata, antes de la guerra de Malinfort predijo su resultado y la muerte de Barba Blanca incluso. La predicción de Lucy entre llamas destruyendo la isla no tiene mucho sentido pues nunca haría eso, pero da que pensar a que en un futuro pase ya que ella nunca ha fallado viendo el futuro, quien sabe. Número 6. El brazalete de Baggy el payaso. Cuando en Impel Down se encuentran Baggy y Lucy y el payaso ve que Lucy tiene este brazalete, entonces se interesa mucho por él, y le revela a Lucy que ese brazalete puede conducirle hasta el tesoro de un pirata antiguo llamado Capitán John. Lucy accede a dárselo a cambio de un poco de ayuda para rescatar a Asen Impel Down y Baggy acepta. Tendremos que esperar para ver si más tarde se nos muestra en la serie a Baggy consiguiendo el tesoro o yendo en su busca, si está tan interesado debe de tratarse de algo interesante sin duda, además Ichiro Oda, ama de Baggy así que debe de haber preparado alguna sorpresa para este pirata. Bueno Nakamas por el momento estos son algunos de los misterios que he recopilado brevemente y que trataré y teorizaré con más profundidad en el futuro, muchas gracias por vuestra atención, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!